¿Qué es la presunción de que los jueces, o muchos de los jueces, son corruptos? Y que se han enriquecido precisamente por el sistema, la antigüita. ¿De qué forma este nuevo proceso combate esa posibilidad, esa presunción de corrupción por parte de los jueces? Sí, estos son de los temas que vimos en el Comité para la Implementación de la Materia Penal. Se decía que los mismos que están actualmente operan en el nuevo sistema. Entonces decíamos, no, no es posible. Primero por el cúmulo de trabajo. Y segundo, porque queremos salir con este nuevo sistema con una nueva cara, con nuevos funcionarios, con nueva mentalidad, con transparencia y con rendición de cuentas y con seguimiento. ¿Esto qué quiere decir? Cuando entren los futuros jueces, se les va a dar un seguimiento puntual de sus bienes y se les va a estar dando anualmente. Y luego, lo más importante, recordemos que son tres jueces los que van a estar en las salas. A estos jueces no van a tener el conocimiento del asunto previamente, sino a que allí van a llegar, tienen cita a las nueve de la mañana para iniciar juicio. En blanco, en blanco, en blanco, como así. Y allí, delante de ellos, van a decir, a ver, ¿cómo se declara? No, pues que inocente. ¿Por qué se declara? No, pues mire, es que las pruebas y tal. A ver, este fiscal, ¿cómo? No, debe de ser culpable porque contaremos con las pruebas de los estudios, de los peritajes, de las alcoholemias, de tal, 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 fotografía, seguimiento, tal, tal. Anuncien las pruebas. El juez las puede desahogar allí mismo, empezando allí mismo, o las que alcance, o citar para el día siguiente, o para más tarde, y desahogar. Hacer su calendario. Pero debe de ser seguimiento, ¿eh? Nada de que, ah, vente dentro de tres meses. No, ya ha iniciado el juicio, se debe determinar con la prontitud. Yo digo, por ejemplo, el mayor número, o un buen número, de personas están detenidas por robo. El otro es por delitos imprudenciales, que son los choques. Yo creo que, actualmente, por ejemplo, son peritos los que andan resolviendo. Yo creo que hay mejor garantía, mejor certeza jurídica que un juez, que, perdón, que tres jueces le resuelvan la situación. Que estén los peritajes emitidos por el Instituto de Ciencias Forenses, de dictaminación, alcoholemia, causalidad, todos los que sean necesarios. La defensa del procesado los puede, como va a estar al pendiente de que se desahoga, el juez de garantías, no va a llegar a juicio, el señor juez lo impugno a ese dictamen, como lo hacen actualmente, y se van a la impugnación, y viene otro perito y dice, no es cierto. Y luego se tienen que ir al tercero. Eso es lo que se lleva tiempo. Como ya se va a estar revisando con la asistencia de los abogados de los dos, ese dictamen tiene certeza jurídica y será evaluado por el juez o los jueces, que es perito de peritos. Entonces, ahí no hay mayor problema. ¿Por qué, Marcos, Pablo, orgullosamente me siento de haber iniciado con las maestrías de juicios orales en el Poder Judicial? Con los ahorros de todos los señores magistrados y de todo el Poder Judicial, esa maestría, que te lo digo sinceramente, mínimo, mínimo, debió de haber costado esa maestría entre 200 y 300 mil pesos. ¿Por qué? Porque trajimos maestros o jueces magistrados que ya están operando el sistema oral, porque trajimos maestros de oratoria, porque trajimos maestros de argumentación jurídica, porque trajimos expertos en derecho constitucional, en derecho de amparo, en todo. Y también, he de reconocer, los hicieron el favor muchos magistrados, tanto federales como locales, para la asesoría de esta generación de alumnos en la maestría. Y el 99% de ellos son trabajadores de los juzgados, penales, civiles, mercantiles y familiares, y de las salas civiles y penales. ¿Cuándo sale la convocatoria para escoger de esos 60 alumnos buenos a los nuevos jueces? Sí, yo creo que ya estamos poniéndonos de acuerdo para sacar esa convocatoria, para hacerla con tiempo. Ya no alcanzan para estar para el primero de octubre, pero sí para lo siguiente, para el siguiente Puerto Vallarta, Lagos de Morena y todos los que faltan. ¿Cuándo arranca Puerto Vallarta? Aquí tengo la fecha exacta para no... Sí, porque es el segundo, estamos muy atentos a lo que es el arranque, el primero, que es ahí en Zapotlán, pero ¿y Puerto Vallarta? El primero de octubre, Puerto Vallarta, el 15 de enero del año que entra. Ah, todavía hay... Sí, tres meses. Hay un escalonamiento de tres meses. El 15 de enero entramos en Puerto Vallarta, el 29 de mayo entramos en Tepatitlán, Lagos de Moreno, 24 de agosto, Autlán, Ameca y Tequila. 30 de noviembre, todos son del año que entra, Aucotlán y Chapala, 15 de enero del 2016, Escolotlán, Cihuatlán y finalmente el 5 de febrero del 2016 en... El mero mero. El mero mero, que sí, porque allí son 14 salas de juicios orales y abarca el 51% del Poder Judicial. El gobernador ya está enterado de esto, para que tenga todas las salas en febrero, ¿verdad? Sí, él es el presidente del Comité Implementador para la Materia Penal. Pero hay algo también muy importante, Marcos. ¿Qué es? El Poder Judicial está trabajando, por supuesto, con el apoyo del señor gobernador Don Jorge, paralelamente en muchos rublos. ¿Por qué? Porque, como les dije y lo he venido diciendo, este sistema lo deberíamos de haber empezado, lo que estamos haciendo aquí, lo debieron de haber empezado en el 2008. Pero al exgobernador Emilio González Márquez no le interesó. Misma gente de USAID dijo, nosotros el primer estado que visitamos fue Jalisco. Y el gobernador Emilio González Márquez no le interesó, le dijo que a él no le interesaba. Por eso nos fuimos a Chihuahua y en Chihuahua hemos invertido más de 150 millones de dólares, lo cual lo queríamos hacer en Jalisco. Es así, grabado en las audiencias que tenemos del Comité Implementador para la Materia Penal. Bueno, lo que nos hizo en el 2008, 2009, 2010, 2011, hasta el 2013 lo empezamos a hacer. Que es todo lo que está habiendo, por ejemplo, la armonización de todas las leyes, la infraestructura por parte del señor gobernador, que viene siendo la creación de las salas. Ya en las salas salen las leyes, ¿verdad? Ya en el pleno del Congreso. Dicen que el jueves, ya, este, el jueves se funciona. Presidente, se nos echa el tiempo encima, pero yo necesito preguntarte esto. Alfonso Partida Caballero dijo, bueno, primero puso en duda que iniciara el 1 de octubre en Ciudad Guzmán. Pero en segundo dijo, necesitamos personal y jueces, y estaba reclamando jueces de 130 mil pesos mensuales, que eso gana un juez. No, yo respeto mucho el punto de vista del consejero ciudadano, Alfonso Partida Caballero, en el aspecto, un juez gana 50 mil pesos netos. Y segundo, este, yo creo que él como consejero es parte de la solución de todos estos problemas que se están presentando para la implementación. Y tenemos como parte que abonar para esta implementación. Afortunadamente, este, vamos no en caballo de hacienda, porque hace tiempo que debió de salir la convocatoria. Ya deberíamos de tener los jueces que van a ocupar esos cargos y ya deberían de estar preparándose, haciendo simulacros en diferentes estados, como lo está haciendo la fiscalía. Nosotros hemos tenido simulacros muchos, pero ya quisiéramos haberlos mandado, por ejemplo, a los ocho jueces de Ciudad Guzmán, ya los hayamos querido mandar a Chihuahua, Nuevo León, incluso a Los Ángeles, porque nosotros en la maestría hemos invitado magistrados, jueces, fiscales, sheriff, defensores particulares y del acusado de Los Ángeles, California. O sea, hemos, nosotros no hemos ido a imitar un estado o no hemos ido a copiar algo. Nosotros los fuimos a la fuente y los que operan el sistema original los dicen las experiencias y las formas de cómo los debemos ir preparando. Han venido por dos ocasiones, cada año vienen a través de una sociedad de abogados que es MAVA, capítulo Los Ángeles. Entonces, imagínate que hace tres meses que cuando yo pretendí que saliera la convocatoria, ya lo estuviéramos y ahorita estuvieran en Los Ángeles, California, viendo el sistema. Pero la pregunta, la pregunta, presidente, es, ¿se arranca o no se arranca? Claro, claro, Pablo. Una sala, dentro de ocho días, ya está operando después de cortar el listón a jalar. Así es, claro. Confirmadísimo. Mira, hay algo, por ningún motivo, por ningún motivo no se va a cortar el listón y por ningún motivo podemos faltar al compromiso. Pero, recordemos que ya es ley, la entrada en vigor está promulgada, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. Si hay algún consejero que incumpla esto, estaría cayendo en responsabilidad de su cargo, con consecuencias hasta de la destitución del cargo, para que quede claro, para que no haya dudas de que no entramos. Y en votación, porque las decisiones se toman a través del Pleno, y en votación, ahí se ve quiénes estuvieron operando en contra y quiénes en favor, y está el juicio de responsabilidad. Presidente, muchísimas gracias, ya nos vamos. Gracias a ti. Gracias, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, muchas gracias, Marcos. Yo soy Pablo Latapí, le esperamos en el próximo Cara a Cara. Muchas gracias. Ya está.